El Cielo de la Policía 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 ¡Gracias! 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 la pandemia, aunque llegue el peón y por todo, ganó la tierra. Porque, 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 conmigo en sigo, La primera es el fin y con los minutos, los nueve de las viejas, el bolsa de trabajo, y tu canto, no iluminando los cinco minutos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, hoy la canción es... ...o este tema no va a venir. Todas las personas tenían un amigo para dar una canción. ¡Es una montaña! ¡Es! ¡Vamos! 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 ya te vieron a matar, pero la hora de verte de vos, este espacio, digo y actúo. Cantar, 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 si a veces, 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 que a veces, cantarán su voz, cantarán su voz, cantarán su voz, cantar, 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 cant ¡Gracias! 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 las bandas cantaban en inglés y en español y la cosa era lícito ambos idiomas pero bueno, algunos grupos de ese tiempo como T.L.P.E. y TV Color hacían temas en inglés y se pasaron un poco a lo que es la onda en español porque se puso de moda en la radio Miguel Ríos y Charly García pero antes de eso, ni hablar bueno, en esa época, Kilowatt tenía una banda que se llamaba Cola Rock y tenía otra banda que se llamaba La Agresión también entonces ellos hacían temas que los... interpretaban temas de otros grupos temas de grupos españoles y le ponían a temas en inglés una letra en español de la cotidianidad de la vida acá voy a interpretar un tema que cantaba Kilowatt que habla sobre una recreación basada en la melodía de Johnny B. Wood de Chuck Berry que es Johnny Huacayo vamos a empezar a ver... ¡Adiós! 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 Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Chao! ¡Kinobar vive en Albaraza! ¡Nunca morirá! ¡Chao! ¡Nunca morirá! 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 ¡Chao! 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 Croacticia! ¡Chao! ¡Chao! gereja! Avallk, kilajs, milcha, marifón. ¡Los lardres, mil написuras! ¡Chao! concrete! ¡Chao! Uno raspberry sale es nach town ¡ZVAL! No puedes esperar! No puede parar, no puede parar, no puede ver, quien no lo vio partir, la estrella pegó, era mil estrellas, la ciudad, era mil estrellas, la ciudad, era mil estrellas, la ciudad, era un brinca, era un brinca. El chaval murió, era del corazón, y tú no eres él, esta en las nubes a tu mar, esta en las nubes a tu mar, sigue volando a tu mar, sigue viajando a tu mar, vive. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es una de las naciones que contaba esta barraza, que contaba los conciertos, para que acompañe la noche. Característico de él. Un saludo para Bowie, que hiciera la maldita primavera. ¿Dónde está Bowie? Debe estar consumiendo su... El ojo de Maurice. ¡Vamos a ver cómo no sale vos! A bónyos de récord vamos. ¡Gracias! 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 Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me miraba de plantar, pero un día vino el hombre con sus paulas, el amor se llevó a la ciudad, en el tiempo me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, el amor se llevó a la ciudad, en el tiempo me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, el amor se llevó a la ciudad, en el tiempo me dejaron las minuetas, el amor se llevó a la ciudad, en el tiempo me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me dejaron las minuetas, por las noches me dejaron las minuetas, y así perdí mi amada libertad. Las mañanas y las tardes eran mías, y así perdí mi amada libertad. S vous venez bamándote la barbaridad. ¡Adiós! 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 de la cabeza a los pies y voy a dejar las figuras que nos rímenes con los garros de la lluvia o bajos de la lluvia y los reyes de amor y siempre se ve en la ciudad de la ciudad de la ciudad con un trago por brindar de la ciudad no para de andar no para de bailar y nunca para de la ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!